Bienvenidos a un nuevo video. Te cuento que ya está el DJ set número 3 del 2019. De quien te habla, DJ Escudero. Esto estabas esperando escuchar. La versión que habíamos armado en el principio. Suena el Whatsapp ahí, pero bueno, vamos a grabar todo esto. Vamos a grabar medio rápido porque si no, no vamos a lanzarlo más. Está todo, es un set armado en armonía, está trabajando en armonía. Acá pueden ver cómo va a enlazar una canción y otra. Pueden escucharlo. Acá vamos al otro enlace. Acá fíjense que la voz cambia. O sea, viene. Es para que entre la otra canción. Vamos al otro enlace. Está por aquí. Tenemos un down que queda bien, un down filter. Escuchemos este enlace. La versión que habíamos presentado en el video anterior. Con el video anterior. Tenemos otro enlace aquí. Tenemos otro enlace aquí. Es que no entiendo, pero siempre no matamos. Ese texto siempre se sale y gritaria unión. Mi amor. Y el campeonero se llame, la trayect��� en amor. Acá escuchen cómo ingresa esta canción. Me gusta mucho. Tu cabello de un perro, soy una prenda Todo el tiempo me voy a llenar No 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 me voy a llenar el disco Cuando lo gana me llama a mí Ella tiene coño, pero eso no le importa Porque quiere sentir lo que suele estar Ella juega con la actividad Entre ti te lastima, poco a poco te presa Otro enlace 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 Baby, si te notas en los ojos Que fumaste porque se te ponen rojos Uy, este es un temor, no me escuchan No, baby, si te notas Todo el ambiente es algo loca Yo que soy y pa' quien me gusta más sin duda No me voy a llenar 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 Porque tengo a mitad No me voy a llenar 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 Bueno, ahí te estoy haciendo escuchar Lo que es el tercer set de DJ Escudero Que te habla Si querés que te lo olviden Suscribite al canal de YouTube Ciber Música Oficial Voy a verificar si estás suscripto Y te lo mando Te lo mando ya mismo No damos más vueltas Gracias, gracias por realmente aguantarnos Así que bueno Se viene el tercer set de DJ Escudero Gracias, gracias